A partir de este 4 de julio, volvió a reanudarse la sesión del Consejo Local del Instituto Estatal Electoral para continuar con el conteo de actas de escrutinio de las casillas electorales. Entonces, a partir de hoy, prácticamente desde las 8 de la mañana, cada uno de los 18 consejos distritales inició una sesión en la cual su único objetivo es llevar a cabo cómputo acta por acta de las casillas de su distrito y con ello determinar y emitir ya, terminar con la emisión de la constancia de mayoría al candidato o candidata ganadora. Esos conteos lo realizarán cada uno de los 18 consejos distritales en el estado de Aguascalientes. El resultado emitido por el programa de resultados electorales preliminares el pasado domingo podría variar al de los consejos distritales porque 200 casillas no fueron computadas. Tenemos 200, casi 300 actas que no fueron computadas, contabilizadas en el PREP. Es precisamente las que te digo que vienen adentro del paquete electoral y el PREP no tiene posibilidad de informar nada más que se recibió el paquete y ya. Entonces, esas 300, obviamente son casi 300 distribuidas en los 18 consejos distritales. En algunos distritos electorales fue necesario abrir los paquetes para contar voto por voto para aclarar el número de sufragios. El único que sí, muy seguramente, sin ánimo de adelantarme, en el distrito 18, la diferencia es muy pequeña, son como 55 votos. Posiblemente tiene que mediar la petición del segundo lugar. Sin embargo, algunos representantes de partido estuvieron conscientes del resultado preliminar. Aquí lo único que tuvimos de, digamos, no anomalías, sino simplemente diferencias en el cómputo final de los votos y por eso se mandaron algunas a revisión, que es lo que estamos haciendo en este momento. La diferencia era de un voto, de dos, de tres, de cuatro y eso nos trae como consecuencia que las metamos a recuento. Eso es todo, no tuvimos dificultades de otra índole. En cada uno de los 18 distritos electorales se va a hacer entrega de la constancia de mayoría al diputado electo y los inconformes podrán apelar. En tanto, el 8 de julio, el Instituto Estatal Electoral hará entrega de constancias de diputados de representación proporcional. Con imágenes de Juan Gutiérrez para el Informativo, Jesús Peralta Medina.